Las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, mira, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Lleve, sople, sople, sople Mordida, 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 mordida Que lo parta, que lo parta, que lo parta Bravo, bravo, bravo Los tope de Jessy, los tope de Jessy, los tope de Jessy Mordida, 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 mordida ¡Ay, como de eso! ¡Fue lo que me ha dado! ¡Fue lo que me ha dado! ¡Fue lo que me ha dado! ¡Hola! 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 Y fueron sus hijas, tía Sí, fueron sus hijas ¡Fue lo que me estoy diciendo! Los tope de Jessy, los tope de Jessy Ahí en el video, miren Los tope de Jessy ¡Llevo! 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 Dejeme entrego los tope de Jessy ¿Quieres mandar un mensaje a la compañera? Puedes decirlo en el video acá ¡Ah! ¡Pues que feliz salido! ¡Ah! ¿A quién le tocaron los tamales? ¡Allen acá! ¡Ah! Pues que Dios tengas, que le dé más vida y que le dé más fuerza y siga adelante. ¡Tamane! 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 ¡Ey, Jessy Tamane! ¡Ya aparece! ¡Tamane!